Estamos en vivo acá en combate 5 y 21 de la tarde Tengo una vista hoy, hoy se ve espectacular Está el sol jefe Muy bueno Igual hay un par de nubes ahí que están dando vueltas Pero está soleado, está lindo, el clima está espectacular Disfrútenlo señor Y estamos ideal para jugar a chicos fuertes Claro que sí, van a tener hoy dos minutos para subir a su participante de elección A que toque la campana El equipo rojo, el equipo rojo Ah claro, los participantes lo eligió usted jefe Sí señor, es muy especial Muy bien, no eligieron los participantes A ver quién eligió el jefe para el equipo rojo A Cristian, mirá, está el capitán Y adivine a quién elegí para el equipo verde ¿Y a quién? A Cristian U A Cristian también Sí señor El jefe es el objeto, voy a subir Así es Subir hasta la campana la mayor cantidad de veces en dos minutos Arranca el equipo rojo con Fran, Sergio, Flor ¿Está preparado el equipo rojo? Está preparado ahí, todo ordenado, atento, preparado Antes que arranquemos, Gato, hay un admirador tuyo que se llama Facu Me pidió que le mande un saludo de Gato ¿Le puede mandar un saludo de Gato a Facu? Admirador suyo Sí, sí, mándele, mándele ¿Qué Cristian necesita algo? ¿Una almohada, algo? ¿Un pañal? Ok, bueno, ahora jefe se puede alcanzar un pañal Ahora se lo tramito, señor Sí, 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 ve cuando se tiene las manos Ay, ay, ay Momento de arrancar Entonces vamos a ver ¿Cómo estamos jefe? ¿4 a 3? Sí señor 4 a 3, eh Punto al punto Que se lo llevó Florvinas, se lo llevó el equipo rojo Arrancamos entonces A ver Rico Fuertes Esto es combate Vamos Y contaban el ritmo de la campana los participantes Está Candelaria, eh Cantando Como los bancos, los bancos piratas Y decían Arranca Está de tapón Va Y se pasó Se pasaron de fuerza Está más abajo la campana Está más abajo Campana Abajo Abajo Y el reloj que sigue marchando Ya pasaron 20 segundos 1, 2, 3 Le dice Candelaria 1, 2, 3 Y hacen la fuerza los muchachos Campana 2 campanas Para el equipo rojo Y Florvinas Está la dama también En el equipo rojo Y Cristian que toca la campana Cristian va a estar para los dos equipos Mirá que es interesante Lo eligió el jefe Eligió gente pesada, jefe Cristian es un equipo grandote Juroso Semifinal, señor Es verdad, tiene razón Campanazo ya ha perdido la cuenta 3 campanas 3 campanas Y va, va el equipo rojo Va con Fran Con Sergio Con Florvinas Y con Cristian que toca Ay, cae cerca Casi toca la campana Campanazo Y abajo de nuevo Ya pasó Un minuto Ahora sí Ahora sí ya pasó Un minuto Va Cristian U para el tinto No se agarre, señor Cristian Por favor, de la palestra Campanazo Déjese llevar, señor U Y está la Tucumana contando el ritmo Marcando el paso Marcando el camino 1, 2, 3 Le dice 1, 2, 3 Hasta 3, eh Hasta 3 nada más Conta el jefe Hay que ver si Es una técnica ¿Quién sabe? Campana 6 campanazos para el equipo rojo Abajo y se puso a descansar el equipo rojo No se tiene fe para uno más Le quedan 30 segundos 30 segundos, sí señor Tiene tiempo Tiene una eternidad Pueden hacer 1, 2, 3 Campanazos más Inclusive Si se ponen las pilas Podrá Podrá Ahora el equipo rojo Va por uno más Va por uno más Va por uno más Cuando le quedan 5 segundos Va Campana 3, 2, 1 Tiempo Así quedan los juegos Ay, ay, ay Un juego exigente Muchachos Bienvenidos a la semifinal de combate Tercera generación Esto recién empieza Así es Fran, ¿se encuentra bien? Muy fuerte Muy fuerte, sí Así se llama el juego Chicos fuertes Flor, ¿se encuentra bien? Con nuevo look hoy ¿Se las hizo Nico Quiato Las trenzas? Sí me las hizo Nico antes Qué prolijo Salieron bien Sí, sí, sí Sergio Sergio Pobre, está con las manos Del primer juego Ahora Qué día fuerte, jefe, hoy, eh Esto recién arranca Muchachos Sí, señor, eh Es el segundo día De la semifinal, jefe Cristian, bien Está todo en su lugar Siento que tengo todo arañado Acá del arnés A mi mujer le digo que Fue el arnés El arnés, sí Sí, sí, sí El arnés Claro, claro El problema es que está arañado En otro lado Pero bueno, no importa Es el arnés Quédense tranquilos Es el arnés No es otra cosa Muy bien Jefe, entonces ¿Cuántos campanazos hizo el equipo rojo? Ocho, señor Ocho, muy bien, eh Estuvieron bien Buen recuerdo A ver, momento del equipo verde Mientras se preparan Mati, Anita y Payo Porque Cristian Uque En el mismo lugar Porque va a hacer El peso a subir ¿Qué dice la gente ¿Qué dice la gente En las redes sociales? En el Twitter En el hashtag A ver, me encanta Me interesa saber ¿Qué opinan? A pesar de estar muertos De dolor Y de cansancio Si no se rindieron Son un orgullo Lo dice Orgullo Hashtag Combate imparable Vamos, rojo Bien por el aliento Y vamos a estar la gente Opinando en el Twitter Hashtag Combate imparable Hashtag Combate imparable Hashtag Combate imparable Su opinión Nos interesa El gato Está ofendido Por mi remera Pero no es real El gato No se preocupe No es real Pobre Quiere miedo Que lo muerda Bueno, en fin No es real No, no, no No, no Él quiere una Próximamente Me voy a hacer una Con la cara de gato No se preocupe ¿Por qué no? Vamos, vamos, vamos Momento del equipo verde Está preparado Payo Está Anitta Está Cristiano Le regalamos una Facundo El fanático de gato Eso es Combate Vamos Ocho tiene que hacer Ocho, 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 ocho Para empatar Si quiere ganar Tiene que hacer nueve Esto es la semifinal Y recibe empieza Estaban a votar El rojo campanazo Cristiano Primero el verde Suelta Y está Cintia Ocupando el lugar de Candelaria Les cuenta Un, dos, va Un, dos, va Dice la capitana del verde Mientras el capitán del rojo Toca las campanas Y nos llegó Campana Se gusta campana para el equipo verde Viene bien el equipo verde Viene rápido Pero a medida que pasa el tiempo Van a estar cada vez más cansados Hay que regular la energía Sí, hay que regular la energía Exactamente Va por el tercero Campana Campana Vamos a escuchar a los participantes gritar Va Me voy a acercar Sin molestar Uno, dos, va Uno, dos, va Uno, dos, va Dale Campana ¿Se escucha jefe? Sí señor Perfecto Uno, dos, va Fuerza Gritan Transpiran Todos los participantes Impresionante El sonido del esfuerzo señor Ah, eso es el alma Un minuto le queda el equipo verde Campana ¿Cuánto bajes ya? Cinco campanazos para el equipo verde Viene, viene, viene Le queda un minuto Y tiene que hacer tres para empatar Cuatro para ganar Le queda 50 segundos A ver si puede El equipo verde Le dará la fuerza Le dará los brazos Equipo verde que ganó El primer juego del día Equipo verde que viene con ventaja En esta serie de final Y va Y va Y va Un, dos, va Le dice Y queda 35 segundos Podrá el equipo verde Ahora Se volvió más lento Pero es lógico 30 segundos Cansancio Le queda 30 segundos ¿Cuántos campanazos le faltan? ¿Uno para empatar? Uno señor Uno para empatar Podrá ser dos Podrá ser la heroica Con un empate Estarán contentos 30 segundos Ahí va Cristian U Va Campana Y le queda 15 13 segundos Para una más Y la capitana del verde Le pide una más No lo deja descansar Se lo pide Una más Le quedan 5 segundos Llegará Llegará 3 2 1 Tiempo Ay, ay, ay Tiempo y Al borde Tiempo y Empate Empate Pero Pero Acá está la capitana del equipo verde Cintia Fernández Indignada A ver Por lo que ella vio A ver No, que yo está todo bien Para mí esto ya De poner A un integrante del equipo rojo Que juegue para los equipos Está mal de por sí Yo entiendo que es una cuestión de peso Pero hay miles de personas Que podemos poner O objetos Que se pueden colgar El tema es este Es evidente Que la última campana No la quiso tocar Entonces A mí este tipo de cosas Me da bronca Yo tengo una excelente relación Y el conflicto entre capitanes No está bueno Pero Fue como muy alevoso Muy bien Jefe ¿Escuchó lo que dijo? A ver Cristian tiene algo para decir Para responder Yo voy a observar las imágenes Y voy a sacar Mis propias conclusiones Señores A ver Cristian Yo como capitán del rojo Le regalo el punto O sea Creo que los chicos Mis compañeros Me la van a bancar Y se los regalo el punto Si yo no quiero un conflicto Con un capitán O con otra persona Directamente no lo planteo Porque es lo mismo que yo diga La verdad que vos Tenés cara de japonés Pero yo no te quiero decir japonés Que me está cargando Entonces digo No quiero pelear con No Yo no quiero pelear Y no es pelea con vos Pero me pareció como muy alevoso Si yo sé Yo también me he colgado Pero me pareció como Un poquito alevoso El tema del manoteo Chicos En el primero cuando subí También me gritaron Tocalo, tocalo Y ustedes no estaban haciendo fuerza Digo Hay que hacerse cargo De las cagadas de cada uno Si yo me la mandé Yo me hago cargo Perdón la palabra Si yo me la mandé Me hago cargo Y digo chicos disculpen Ahora Como capitán del rojo Les regalo el punto Y ahora mi equipo Me la van acá Y se los regalo Yo no lloro Yo juego Bueno Bueno De todas maneras El regalar a cabo No regalarlo Dice el jefe Yo también juego No lloro No Vamos a dejar el punto de suspenso Y voy a estudiar las imágenes Señor Me dijeron caras japoneses Fueron Negato Tenés cara de perro Tenés cara de perro Para no decirte otra cosa A ver Para calmar las aguas Señor Vamos a ver en este momento La replay Y estudiar juntos las imágenes A ver Porque hay que ver Cada punto vale oro La siguiente final Vamos a ver Se ganó 3, 2, 1 Tiempo de permiso Ay, ay, ay Parece un gato El gato me va a avalar en esta Cuando le muestran un láser Una luz El gato que quiere Que se pelea Así parecía Cristian que no lograba Manotear la piola De la campana El badajo El badajo A mí piola Me resulta más simple Para decirlo Es más piola Es más piola Sí, sí, más piola No sé qué decisión Porque es difícil Voy a dejar este punto en suspenso Voy a estudiar esta situación Y más adelante Le voy a decir Cuál es mi resolución